Quédate aquí, no te olvides más, no ves que así te puedo hablar Te quiero cada día y sueño que eres mía Espero que decidas, amor, quédate aquí Quédate aquí, un poco más, no importa ya si debes ir Te quiero cada día y sueño que eres mía Por eso tengo miedo y espero que decidas Si te quedas, vida mía, no importa como sea Será como tú quieras, no importa lo demás Quédate aquí, un poco más, no importa ya Si debes ir Si te quedas, vida mía No importa como sea, será como tú quieras, no importa lo demás Quédate aquí, un poco más, no importa ya si debes ir Te quiero cada día y sueño que eres mía Por eso tengo miedo y espero que decidas Si te quedas, vida mía, no importa como sea Será como tú quieras, no importa lo demás Será como tú quieras, no importa lo demás Será como tú quieras, no importa lo demás ¡Gracias!